... Semana de Mayo, desde la Secretaría a tu cargo, en la Municipalidad, por supuesto, realizando distintas actividades que tienen que ver con fomentar lo que es el patriotismo, ¿no? Así es, Federico, la verdad que estamos trabajando desde la Secretaría de Cultura y Educación justamente en fomentar y en darle valor, ¿no? Digamos, a los símbolos patrios y a todo lo que tenga que ver con este sentir patriótico en cada uno de los santaluceños, ¿no? Y justamente desde la gestión de Norberto Villoro, al frente del municipio local, esa es la idea, a buscar B, de darle un valor a nuestros símbolos patrios. Y bueno, justamente en la semana de mayo iniciamos con un concurso que es, digamos, la semana de mayo en colores celestes y blancos, ¿no? Justamente es un concurso destinado a niños de 5 a 11 años para que utilicen una técnica de tricolage, una técnica libre y de esta forma realicen en cartón de 45 por 45 centímetros como medida máxima el símbolo patrios que es, uno de los símbolos patrios que es nuestra escarapela nacional, ¿no? Es, también, la escarapela es libre, digamos, no es necesariamente hacer la escarapela como estamos acostumbrados a utilizarla, como es nuestro individuo, sino también plasmar en los colores, en esa medida, con los colores patrios, ¿no? Bueno, Gustavo, realmente, ¿cuáles son las edades que pueden participar? ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Son de 5 a 11 años de edad y se van a dividir en dos categorías, en dos niveles, uno que es el nivel mini y el otro que es el nivel junior. El nivel mini es de 5 a 8 años inclusive y el nivel junior es de 9 años a 11 inclusive. Bueno, la idea es que hay que participar en todos los niños y justamente ya desde chicos uno va ya adquiriendo la conducta y la cultura de reutilizarla. La idea es que si quieren pintar pueden pintarlo, si quieren utilizar materiales que están al alcance de uno como bolsitas, papeles, tapitas, cartones, la idea es que reutilicen la mayor cantidad de materiales posible. Bueno, no es necesario ir a comprar papel glacé, comprar tela, comprar cosas para poder realizar la obra, sino que utilizan elementos que tienen a su disposición en su domicilio, ¿no? Qué bueno, qué bueno, realmente esta es la primera vez que se va a hacer algo así, muy pero muy interesante. Los chicos, ¿cuándo pueden llevar sus obras? ¿Hasta cuándo tienen tiempo de llevar? ¿En qué horarios? En horario de oficina hasta el 17 en Casa de la Cultura. Pero de todas formas, si por ahí alguno quiere acercar a la tarde, que se pongan en contacto conmigo o con Lorena Quino, que es directora de Educación, no hay ningún problema, en mi caso yo no tengo ningún inconveniente en recepcionarlo fuera de horario, en mi domicilio o en mi lugar de trabajo, digamos, no tengo inconveniente. Pero sí hasta el 17, porque el 18 a la tarde estaríamos compartiendo las imágenes de la fotografía de las obras que presentan los niños a través de la red social Facebook, o a través de la cuenta oficial del municipio, que es Santa Lucía Unida. Gustavo, va a haber premios también, decías, ¿no? Va a haber unos premios por los ganadores, también eso es importante, porque los chicos, para motivarlos también un poco, ¿no? No, por supuesto que sí, por supuesto que sí, se van a elegir los ganadores, los más votados, porque la idea es que la gente participe votando, no va a haber un jurado sin el mismo, la misma gente va a votar a través de la red social, a través del Facebook, y los más votados en cada categoría tendrán premios. Y, por supuesto, todos los que participaron van a tener un certificado de participación del concurso, para que tengan de recuerdo, ¿no? Que es muy importante, para cuando uno crece, bueno, y va diciendo, bueno, cuando uno es grande, dice, bueno, todas estas cosas lo hice de chico, ¿no? Así que va a haber premios, va a haber certificado de participación, y la verdad que es muy lindo, muy lindo, porque, bueno, uno hace volar su imaginación y fomenta la creatividad en lo más pequeño, ¿no? Y, por ahí, hoy por ahí están todos conectados al celular, y, bueno, esta es una forma, esta es una excusa perfecta también para que, por ahí, dejen las tecnologías y aboquen a la actividad manual, ¿no? Gracias. 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 Gracias.